Gracias, diputado presidente. Este dictamen no debería tener ninguna discusión. Me ha sorprendido la intervención de los paneaguados planteando su rechazo al mismo, porque aquí se está comentando el objetivo de erradicar toda discriminación contra las mujeres, particularmente las del ámbito rural. Me atrevería a decir que quizás sea yo el único diputado varón que en las asambleas de la Reforma Constitucional en materia eléctrica incluyo el tema de que ninguna mujer debe seguir siendo violentada, que si una mujer sale a la calle desnuda, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere y que se debe erradicar toda violencia en contra de las mujeres, que no puede seguir habiendo acoso, abuso, atropello, violación, asesinatos solo por ser mujeres y que ya es hora, porque no está en el debate, no está en la iniciativa, dos derechos fundamentales de la mujer. El derecho a su libre sexualidad, porque todas y todos somos iguales y las mujeres tienen derecho a una sexualidad libre y plena y a decidir sobre su cuerpo, que es un derecho que desde 2005 firmó el Estado mexicano y que es la hora que no se resuelve por esta soberanía, porque nunca es el momento para decidir sobre este tema. Pero no está discusión y, sin embargo, los paneaguados lo plantearon porque dicen que están a favor de la vida. Pero no les importa que haya niños y niñas viviendo en la calle, en la miseria. No les importa que nos hayan entregado sus gobiernos a la mitad de los niños del país comiendo una vez al día o al 80% de los niños comiendo una vez al día si son indígenas. No les importa que en el DIF los abusen sexualmente sus gobiernos o los anden usando políticamente como si de juguete se trataran. No les importa nada. Son muy hipócritas. Así es que yo aprovecho aquí para plantearle esta soberanía que ya va siendo tiempo de que le entremos de frente al debate y de una vez por todas establezcamos el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir definitivamente sobre su cuerpo. Ninguna mujer debe ser obligada a parir si ella no quiere. Ninguna mujer debe ser obligada a ser madre si no está en su determinación. Ya basta de esa brutal discriminación en contra de las mujeres. Porque aquí se habla de igualdad y hay mujeres que están en contra de estos derechos fundamentales de las mujeres porque invocan su moral cristiana, pero su moral cristiana no tiene derecho a imponérsela a nadie. Es un derecho, no una obligación. Y hoy en día muchísimas mujeres pierden la vida por interrumpir el embarazo en condiciones de salubridad monstruosas que les cuesta la salud y la vida. Así es que, compañeras, compañeros, yo creo que va siendo hora de que hagamos un compromiso de estos temas, debatirlos y resolverlos. Es una decena, creo, de estados de la República que ya cuentan con esta decisión y me parece que el Congreso de la Unión ya ha madurado lo suficiente para que por fin le reconozcamos los derechos plenos a todas las mujeres de este país. Y demos un paso sustantivo para erradicar toda violencia en su contra. Nos acusan de misóginos, pero las misóginas son otras, las de Acción Nacional que están en contra de los plenos derechos de las mujeres. ¡Basta de hipocresía! Quítense esa careta humanitaria que lo único que hace es mantener este brutal yugo en contra de las mujeres que en pleno siglo XXI es momento de retirar. Y yo estaré en el centro de esa batalla exigiendo plena igualdad entre mujeres y hombres. Les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Lograremos que esos derechos se hagan realidad para todas las mujeres del país. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.